Música El motivo de encontrarnos ubicados en este sector de la ciudad obedece a que dentro de las numerosas actividades que se han estado desarrollando aquí en San Carlos con motivo de la realización del XXI Congreso Nacional de la Asociación de Municipios Turísticos de Chile ha sido programada la inauguración de un busto en homenaje a la ilustre poetisa chilena Gabriela Mistral nacida en la ciudad de Vicuña y premio Nobel de Literatura en el año 1945 Este busto será inaugurado aquí en esta plazoleta denominada Gabriela Mistral contando con la importante presencia del señor alcalde de Vicuña don Rafael Eugenio Vera Castillo quien por lo demás es la persona que ha traído y donado dicho busto a la ciudad de San Carlos Lucila de María del perpetuo socorro Godoy Alcayaga Gabriela Mistral la contienda bélica de la Segunda Guerra Mundial había terminado en el año 1945 y una Europa aún humeante y desgarrada tendía sus miradas al nuevo mundo América fue en esa búsqueda de un impulso vital renovador que los ojos de los académicos se fijaron en un país del extremo de América Latina entonces prácticamente desconocido y en su más destacada poetisa Gabriela Mistral nacida en el Valle de Elqui asiento de la prehistórica cultura guiaguita sin embargo era ya la ida en toda América Latina y sus versos circulaban por Europa traducidos al francés y al sueco cariño se vierte la vida el compás de la guitarra tuya es mi vida la vida el compás de la guitarra tuya es mi vida no fuera que es como con el dulce como hoy la mañana amarte a tus padres ya tú me quieras de tu amigo que el partido sueña contigo corresponde a continuación el saludo de nuestra primera autoridad comunal el alcalde de San Carlos don Hugo Nahín Yebríe Aspura porque recién llegaste hoy día sacrificando muchas cosas a las seis y media de la madrugada pero estás aquí y vas a cumplir un compromiso que hiciste voluntariamente me recuerdo en Concon para una de nuestras grandes ocasiones de que nuestra población Gabriela Michal como se llama todas estas casas que están aquí y alrededor tuviera la oportunidad de contar con un busto de vuestra Gabriela Michal muchas gracias de verdad y creo que tu conducta o forma de participar con este monesto alcalde y con nuestra asociación es realmente elogiable y es lo que estoy haciendo reconocer sus cualidades y lo que has hecho como director nacional también de nuestra asociación a través de tantas otras comunas saludar a todo el resto de congresistas que ya están los vocativos señalados tanto alcaldes concejales como alumnos participantes representantes de las distintas entidades turísticas etcétera a todos y a todas agradecer entonces que en breves minutos más vamos a poder inaugurar este busto y entregárselo a nuestra comunidad de este lugar de Gabriela Michal y también a toda la comunidad de San Carlos gracias por dar cumplimiento en este momento Rafael a este tremendo y grandioso evento que estamos celebrando y concretando que nació como te digo en esa voluntad tuya de saber que yo era san carlino que tenía también algo que representaba a Gabriela y ofrecerme tan gentilmente este regalo muchas gracias cuna de Violeta Parra ciudad turística agrícola ganadera gastronómica y cultural se confiere la presente distinción al alcalde de Vicuña don Rafael Vera Castillo en reconocimiento a su importante aporte cultural a San Carlos a través de la donación de un busto de la poetisa y premio Nobel e hija de Vicuña Gabriela Mistral con el pergamino enmarcado también se le entregará muy bello le damos la entrega igual de un libro con victoria de San Carlos lugares típicos fotografías preciosas de nuestra comuna muchas gracias y un banderín de nuestra comuna también si eso lo conocía por cierto muchas gracias Juan Muñoz Godoy alumno de la escuela general Sopanor Parra Hermosilla nos declamará el poema Tierra chilena de la gran poetisa educadora y mujer chilena Gabriela Mistral danzamos en tierra chilena más bella que Lía y Raquel la tierra que amasa a los hombres de labios pecho sin miel la tierra más verde de huertos la tierra más rubia de mies la tierra más roja de viñas que dulce que rosa los pies su polvo hizo nuestras mejillas su río hizo nuestro reír y besa los pies de la ronda que la hace cual madre gemir es bella y por bella queremos su pasta ronda al veal es libre y por libre deseamos su rostro cantos bañar mañana abriremos sus rocas le haremos viñedo y pomar mañana alzaremos sus pueblos hoy solo queremos danzar el señor alcalde de San Carlos me indica que a partir desde ahora y en este mismo lugar gracias a la donación que nos ha traído el señor alcalde de Vicuña cada día 7 de abril de cada año se rendirán los siguientes homenajes que corresponden a nuestra insignia poetisa Gabriela Mistral amigas amigos autoridades todas la verdad que hoy día es un día muy importante no solamente para un sector de vecinos de esta población sino para todos aquellos que creemos que Gabriela Mistral es un ícono de la cultura latinoamericana y por qué no decirlo mundial quiero agradecer a los concejales que me han acompañado tanto a Marta Castillo como a Washington Ramos por estar acá por haber participado en todo este congreso por hacer sentir de que uno tiene que estar donde tiene que estar y nosotros teníamos que estar en San Carlos el alcalde lo manifestó no era fácil llegar hoy día pero también hicimos los esfuerzos por poder estar porque sentíamos que el compromiso que habíamos establecido hace un año atrás teníamos que hacer honor a este y estar presente tal como lo habíamos planteado quiero decirle a los vecinos y a los alumnos a lo mejor que están cansados que ya quieren ir a almorzar que están en su legítimo derecho y explicarles tal vez por qué nos demoramos y no es responsabilidad del alcalde por cierto ha sido tan exitoso el 21 congreso de la asociación de municipios turísticos de Chile que efectivamente los puntos se han ido desarrollando se han ido alargando y a partir de eso ha sido muy difícil poder acotarlo de buena forma para poder cumplir el horario que se había establecido pero a felicitarlo a usted alcalde y por supuesto al presidente de la asociación el tremendo trabajo que se ha realizado durante estos cuatro días que ha señalado una vez más que la ruta del desarrollo de nuestro país está claramente ligado al turismo es verdad Chile es un país aislado un país lejano es el primero o el último pero efectivamente es un país donde tiene tanta naturaleza tanto que entregar que aquellos que asumimos por votación popular el destino de administrar las comunas de nuestro país evidentemente tenemos que hacer un esfuerzo adicional para poder desarrollar el turismo de buena forma así que felicitarlo alcalde por el extraordinario 21 congreso que se realizó aquí en la comuna de San Carlos por favor tal vez hablar un poco más de Gabriela Mistral es solo redundar pero si tuviese que decir solamente algunas líneas tendría que decir que en lo particular para mí Gabriela Mistral es mucho más que una poetisa que Gabriela es mucho más que la primera mujer que ganó el premio Nobel de Literatura en el año 1945 Gabriela Mistral es una mujer que participó muy fuerte en la cultura pero también desarrolló en otras áreas fue una mujer que luchó por el voto femenino no olvidar de que hace 80 años atrás las mujeres no votaban en este país y efectivamente mujeres luchadoras como Gabriela Mistral permitieron de que las mujeres tuvieran derecho a voto y esta sociedad fuera un poquito más democrática y más representativa Gabriela Mistral evidentemente tuvo una posición clara sobre la primera infancia cuando nadie ha hablado del pre-crinder o el jardín infantil ella ya hablaba de esos conceptos Gabriela Mistral tuvo su posición sobre la sexualidad y claramente la manifestó tuvo una posición clara sobre la política y claramente la manifestó es por eso que a quienes amamos el trabajo poético de Gabriela Mistral no solamente la tenemos como una tremenda poetiza sino como una de las mujeres más importantes en el último siglo de nuestro país y ahí hacemos el vínculo y por qué San Carlos porque San Carlos tiene una mujer maravillosa mágica como es Violeta Pacho como es Violeta Parra Violeta nos enseñó como con palabras simples se pueden decir grandes verdades como la música puede ser instrumento para vincular a diferentes sectores de la sociedad es por eso que hoy día en esta plaza tan notable para nosotros porque lleva el nombre de Gabriela Mistral porque esta población que nos rodea tiene cuántos alcaldes 60 años más o menos por lo menos me dice usted en esta población no existía el gusto de Gabriela Mistral y tal como un concejal me lo decía le decía gracias por el afecto por eso estamos acá pero el compromiso lo tomamos antes y lo tomamos primero que nada porque su alcalde no lo pidió hay quienes lo conocen lo exigió en ese momento me dijo querido alcalde nosotros tenemos una población que se llama Gabriela Mistral y no tiene gusto llamo alcalde le dijimos bueno y ahora estamos cumpliendo la palabra la verdad es que lo hacemos con mucha alegría con mucha alegría querido Hugo la verdad es que entendemos de que muchas cosas hay que hacerlas con fuerza hay que hacerlas con vigor la verdad es que la administración de una comuna no es fácil y para poder llevar adelante una comuna hay que tener los pantalones puestos para tomar buenas decisiones para también tomar las malas porque no son todas buenas las que tomamos pero para que nadie diga que no somos capaces de hacer cosas para que nadie diga que nos congelamos y que el día de mañana por temor al que dirán dejamos de tomar una decisión las decisiones se toman los alcaldes deben tener pantalones los alcaldes deben tomar decisiones y los alcaldes deben presionar para que la cultura se vaya ocupando en cada uno de los rincones de nuestra comuna queremos comunas con mayor cantidad de pavimento por supuesto que queremos con mayor cantidad de pavimento queremos comunas con edificios con sitoriales a la altura de la comuna que resentamos por supuesto que sí pero también queremos cultura porque creemos que eso que no se puede tocar evidentemente es muy importante para el desarrollo de nuestro pueblo amigas, amigos vecinos de San Carlos todas las autoridades que nos acompañan los alumnos que nos acompañan hoy día solo darles las gracias y ustedes creo que tienen la suerte de tener una muy linda comuna y a su vez tener hoy día representada también a otra de las mujeres más brillantes de la historia de nuestro país muchas gracias por el cariño muchas gracias por el afecto y no les quepa duda que estas dos comunas están hermanadas por estas dos mujeres y vamos a seguir trabajando para que la historia de San Carlos y la historia de Vicuña cada día estén más unidas y estén trabajando mancomunadamente muchas gracias gracias sé que lo voy a respetar solamente pero voy a pasar a las damas una cara volviendo un domingo de febrero partió partió en vuelo angélica cruzó raudo aquel portal marchándose para el cielo mi pueblo quedó de duelo a llorando añorando a tus abrigos y siendo budos testigos esperando amanecida y en esa y otra vida siempre cantarás siempre cantarás cantarás contigo violeta sigue cantando sigue viva entre su gente de manera muy urgente de manera muy urgente quiere seguirnos hablando amigas amigas de cielos y estrellas amigas de cielos y estrellas amigas de piedras y sol amigas de cielos y sol amigas de cielos y sol amigas de cielos y sol El amor, el sonido y el beso, que eruda en el bosque Somos los seres, el nombre de Gabriela te llama el dolor La ropa de flores, el invierno, la piel, la piel, el amor El amor, el sonido y el beso, que eruda en el bosque El amor, el sonido y el beso, que eruda en el bosque El amor, el sonido y el beso, que eruda en el bosque El amor, el sonido y el beso, que eruda en el bosque Somos los seres, el nombre de Gabriela te llama el dolor A loco de todos y quiero una mchuca Hacia la flor A loco de todos y quiero una mierda Siempre llame el amor A loco de los dos y quiero una mchuca Hacia la flor A loco de todos y quiero una m tum nerd Me llame el amor ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!